Y esta categoría sub-20 a nivel mundial tiene a uno que lidera en cantidad de títulos obtenidos, que es la Argentina, con 6. Y muy pegadito viene Brasil, que 5 veces fue campeón del mundo sub-20. La diferencia es que Brasil también fue campeón del mundo sub-17, algo que a la selección argentina todavía no se le ha dado. Ya llegará, quienes dicen, en la próxima edición. Pero vamos a hablar de estos chicos que vienen a competir en este Mundial 2023 a la Argentina. Bien, Gastón. Bueno, nosotros tratamos de establecer candidatos, a veces es difícil porque la categoría puede tener cambios. Cuando vos tenés un plantel joven o son muchos planteles jóvenes, podés tener una candidatura, pero también puede haber variantes entre jugadores que te dejaron convocar, jugadores que por ahí mostraron un buen sudamericano, pero en una edad en donde puede ir cambiando el rendimiento, quizás no te afianzás para una Copa del Mundo. La verdad es que puede haber variantes. Y nosotros estuvimos presentando prácticamente a los campeones continentales. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Senegal, hablamos de Uzbekistán y hablamos del campeón latinoamericano. La verdad es que hizo un muy buen sudamericano sub-20. Es un equipo que superó, por ejemplo, ampliamente a la selección argentina, Brasil. Que terminó ganándole a rivales de peso. Carnancó muy bien con aquel 3 a 0 frente a Perú. Este es el entrenador, Ramón Meneses. Alguien que tuvo que adaptar un equipo muy rápido porque realmente contaba con muchas bajas en lo previo. Tuvo que ir adaptando un plantel porque tenía, por ejemplo, tuvo que cambiar 7 jugadores de la lista por algunas negativas. No de la actual, pero sí para el sudamericano. Y rápidamente lo que termina encontrando son soluciones. Armó un esquema con lindas intenciones, súper ofensivo como Brasil es siempre, con gente en ataque. Y la verdad que termina teniendo un sudamericano por momentos muy sólido. Por momentos muy sólido. Costó hacerle goles. Lastimó mucho en la entrada de los partidos. Después era muy difícil que se lo reviertan. Superó a Colombia, superó a Ecuador, superó a Uruguay, superó a la Argentina. Ganó el hexagonal final. Viste que lo que veníamos analizando en otros continentes tiene fase de grupos, cuarto, semifinal. Acá sabemos siempre que es un hexagonal donde tenés que enfrentar a 5 rivales que fueron dominantes en las zonas previas. O sea, es más meritorio aún. Son 9 partidos. Bueno, Brasil prácticamente no tuvo ninguna dificultad. Hubo partidos que fueron muy buenos. Y los partidos que no podía abrir con su delantero Estrella, lo hacía con su mediocampista Estrella. Exactamente. Que también lo estamos analizando. Porque André Santos fue uno de los mejores futbolistas que existieron en el sudamericano. Alguien que surge muy pequeñito en el Vasco de la Gama. Debuta en la primera división del Vasco con apenas 16 años. Y vos sabés que André debuta en un momento de mucha confusión y complicación. Porque André Santos debuta en Vasco de la Gama jugando en la segunda división. Que es un club que nosotros lo tenemos súper habituado a las grandes conquistas. O por lo menos a tener mucho protagonismo en el fútbol brasileño. Y él muy jovencito encuentra la primera división con un talento extraordinario. Y rápidamente ya es suceso en el primer equipo. Vos pensás que llegó al sudamericano con 18 años. Y el Chelsea lo vio rápido y puso 12 millones y medio de euros por él. Por André Santos. Es un jugador que se transforma este sudamericano en un jugador de selección. En un jugador que tiene un futuro muy bueno por delante. Chelsea no lo está considerando y por eso lo termina entregando para este sudamericano. Pero tiene que ver con la juventud. Tiene que ver con lo que está probando para el tiempo que viene. Es un muy buen partido contra la Argentina. Es un jugador de enorme dinámica. De gran recuperación. Y de gol. Un volante con gol. Y tiene mucho gol. Y no es un volante ofensivo. Claro, es un volante. Exactamente. De equilibrio. No de contención, pero de equilibrio. Pero que llega el gol. Llega el gol. Fue el jugador que más brilló y el jugador que mayor solidez mostró en el último sudamericano. Con un récord de recuperaciones. Haciendo muy buenos partidos contra las selecciones más importantes. Tomando muy bien los tiempos de los partidos. Esto de arrancar con todo y después saber administrar los momentos. Porque Brasil, que repitió mucha formación en un torneo que suele jugarse muy seguido. Supo tener este jugador para regular los momentos de los partidos en donde Brasil sacaba ventaja. Que muchas veces la sacaba por él. Y muchas veces lo utilizaba él para tratar de sostener las embetidas de los rivales. Tuvo partidos muy buenos. Uno recuerda el partido con la Argentina porque fue el que más atención le prestó. Y esta consideración que vos marcás. Pisar mucho el área, tener mucho gol, ser un gran definidor. Tener vocación ofensiva, siendo un volante de marca. La verdad que es un tipo a tener en cuenta por su despié, por su resistencia física. Y por lo que va interpretando del juego, algo que destaca mucho su entrenador. Y después el otro caso para destacar es Micael. Es un arquero que puede llegar a ser de élite. Tuvo un sudamericano sub-20 extraordinario. No solo porque le atascó el penal a Infantino en el partido contra la Argentina. Sino hubo un partido contra Paraguay del hexagonal final que Brasil ganó 2 a 0. Que tuvo una actuación brillante. También tuvo Micael, arquero atlético paranaense. También tuvo un muy buen rendimiento en la fase de grupos. Y bueno, vos fijate que es un equipo que le han convertido en muy pocos goles. Y mucho tuvo que ver su arquero. Tampoco es tan normal que una selección brasileña sea tan atacada durante muchos partidos. Y acá fue muy atacada en este último sudamericano. Y su arquero respondió siempre. Su arquero respondió siempre. Por velocidad en los reflejos, por buena ubicación. Tiene atajadas que son muy técnicas. Atajadas que son muy sorprendentes. Bueno, veremos cómo lo puede efectuar durante un campeonato. Tiene un grupo bravo. Y bueno, Italia por ejemplo es su primer rival. Y la verdad que en relación a todo lo que puede llegar a venir para Brasil. Tiene un grupo difícil. Pero tiene jugadores que pueden dar que hablar. Así que para mí es uno de los grandes candidatos. 2011 la última vez que fue campeón del Mundial Sub-20. En algún momento lo aventajaba la Argentina. Argentina lo empató y después lo superó. Hoy la diferencia es de uno. Y siempre candidato además de ser dominante en los sudamericanos Sub-20. Donde ya obtuvo 12 títulos con este último que ha ganado. Así que de los cuatro que presentamos, este es el mejor. Este es el mejor. Este es el mejor. Veremos si lo confirma. Ojalá que no. En la competencia que comienza el sábado por Texas Sports.